Saludos y bendiciones, te saluda el evangelista Luis Munguía desde aquí, desde los estudios de Majestad Televisión Haciéndote una cordial invitación, que te parece si nos acompañas a las calles a ir a predicar el evangelio de la palabra de Dios Yo quiero que tú nos acompañes cuando, este sábado en punto de la una de la tarde En la iglesia del cuerpo de Cristo de Bell Gardens, California Dios te bendiga, te recuerdo que para una vida mejor, Cristo es la solución